Una pequeña acción como reciclar podría ayudar a salvar el mundo. Mi nombre es Arturo Caccha, soy licenciado en Administración de Empresas y soy Iqueño. Icreo Perú nace en el año 2017 a raíz de una crisis que se dio aquí en nuestra región. Esto pues ocasionó acumulaciones, puntos de contaminación aquí en la ciudad. Entonces ahí fue cuando nosotros investigamos cómo en otros países afrontan los problemas de contaminación y sale pues el tema del reciclaje. Empezaron a surgir más ideas de cómo podíamos llegar a las personas para que pudieran reciclar. Nuestra principal fuente de ingreso al inicio era la comercialización de los materiales reciclables que logramos conseguir a través de las campañas. Luego nosotros notamos pues que los costos son muy elevados al momento de los temas logísticos. Y esto nos llevó pues a buscar de manera desesperada otra solución. Y es como nosotros vimos en la termofusión una técnica muy importante para poder aprovechar los plásticos en productos de moda sostenible. A través de tutoriales, a través de ensayo y error, logramos ir perfeccionando la técnica. Luego se lanzó un programa de refuerzo para emprendedores de la mano de Fundación Telefónica. Y nosotros conseguimos ingresar al programa de incubación. Esto fue muy importante para nosotros como Icreo Perú porque nos ayudó a entrar en el ecosistema del emprendimiento a nivel nacional. Conocimos otras propuestas, espacios de incubación, programas, mentores, especialistas, que nos ayudaron a aterrizar nuestras ideas, a buscarle una viabilidad al modelo de negocio. Cuando iniciamos, teníamos que salir a las calles a recolectar las bolsas de puerta en puerta, haciendo campañas. Utilizábamos las planchas de ropa para poder elaborar el material, que es el cuero plástico. Y esto muchas veces no quedaba con el resultado que esperábamos. A raíz de convenio que tuvimos con Telefónica, es que ya pudimos adquirir unas maquinarias que al día de hoy hemos podido desarrollar un material de calidad y que esto conlleva a mejores productos. A la fecha, Telefónica nos ha brindado más de media tonelada de bolsas plásticas que estamos comenzando a transformar. Recién llevamos ya un 10% de la transformación de estos materiales. Esto nos ha permitido poder hacernos un mercado local. Nosotros partimos con un nuevo modelo de negocio, un modelo de negocio ya más atractivo al mercado, más competitivo. Y esto es lo que nos está generando los ingresos actualmente. Atendemos tanto a personas, familias, a través de las redes sociales y también hacemos ventas corporativas. Nosotros como ICREO Perú lanzamos una propuesta tecnológica, www.reciclajeconpropósito.p en la cual nosotros difundimos esta información para que las personas de forma fácil y didáctica puedan aprender cómo deben manejar sus residuos en los hogares, en las empresas, en instituciones educativas. Y también salimos a las calles a difundir el mensaje de conservación ambiental. ¡Gracias!